Hola, hola mis princesas y bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo este look de maquillaje que la verdad es que yo disfruté bastante. Últimamente, no sé por qué, ando más en la onda de monocromáticos. O sea, utilizo un color o una gama de colores y me siento muy cómoda al respecto. La verdad es que yo lo estoy disfrutando, pero no sé ustedes. Ahora, otra de las cosas es que ahorita los viernes están viendo así como que estoy utilizando Clean Color, Pro Look, Profusion. Son marcas que creo que aquí en México no están lo suficientemente explotadas, que son súper económicas. Entonces, poco a poco vamos a ir explorando toda la gama que tienen estas tres marcas. Recuerden que todos estos productos que estoy utilizando los pueden encontrar en la tienda Lemon Pink, que tienen cinco sucursales. Les dejo toda la información aquí abajo y recuerden que tienen envíos a toda la república. Además que a partir de tres piezas es mayor. Así es que si a ustedes les gustó este look, pues para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar. Y bueno, princesas, vamos a comenzar omitiendo que estoy comiendo con mi parchecito de Pro Look y con mi corrector de Clean Color. Que le he hallado este muy buen uso, como primer. Me parece que es muy bueno, seca rápido y cumple con la función como para primer. Ya saben que hay que buscarle el lado bueno a las cosas, aunque no todas sean de lo mejor. Después, la paletita de la semana pasada, que estoy impactada. No tiene una súper buena pigmentación. O sea, me refiero a que con una pasada tenga. No, obviamente no. Pero, o sea, vale menos de $60 pesos. La encuentran en Lemon Pink. Y además, a partir de tres piezas es mayoreo. O sea, wow. Ese color rosita es como un fuchsia y ese es un morado el que estoy poniendo. La verdad, no le hace tanta justicia a la cámara. Sin embargo, está muy lindo. Después vamos a tomar el negro y solamente lo voy a poner en mi esquina o en mi V externa. Voy a volver a mezclarlo con un poquito de morado. Porque lo que estoy haciendo es darle un poquito de profundidad. Recuerden que a mí me gusta mucho esa onda de la profundidad. Y me gustaría saber si a ustedes les gustan los looks monocromáticos. Después, con mi brochita limpia, lo único que vamos a hacer es difuminar muy bien. Por aquello de que, pues ustedes ya saben, no quede manchadito ahí. Después, con una brochita más planita y con la paleta de Sculpture de Clean Color. En vez de sombra clarita para darle luz, digamos que vuelvo a poner un poquito. Vuelvo a poner mi brocha difuminar y todo perfecto. Aquí recuerden, le quitan, le ponen, le suben, le bajan. Ustedes van a ir llegando al tono deseado. Obviamente yo aquí estoy, le puse un poquito más de negro, le volví a pasar la brocha morada. Y después vamos a utilizar esta sombra de Megawatts de Clean Color. La cual me gustó, son sombras en crema. Sin embargo, no aportan un pigmento extremo. Pero trabajan súper bonito encima de otra. Yo aquí puse un rosado tornasol que de verdad se los juro. Me paraban en la calle y me decían, ¿qué sombras traes? Porque me encantaron. Después, este rímel de Clean Color te deja la pestaña muy natural. Es súper económico. No recuerdo, pero creo que no más allá de $25 pesos. Me gusta el terminado que le da mis pestañas porque yo uso postiza. Entonces no me gusta que quede en exceso. Después voy a aplicar mis favoritas de la vida. Las J. Lash. Porque saben que J. Lash y yo somos uno mismo. Estas son las Zoe. Obviamente puse delineador, entonces nada más como dato cultural porque no salió a cámara. Después el primer de Bioacqua que también lo encuentran en Lemon Pink. Y déjenme decirles que estoy mucho en la onda de hidratar la piel. Bueno, ya tengo tiempo obviamente y muchos años cuidándome la crema de día, crema de noche. Pero me refiero a no ponerle cosas tan pesadas. Si le pongo una base mate, le pongo un primer hidratante, viceversa. Este lo aplico con brocha. Me gusta más el acabado que le da y me gusta como deja mi piel. Es de rápida absorción. Después vamos a aplicar la base de Prolux, la mate. Tengo que decir que me gusta mucho y odio con mi esponja favorita del mundo mundial. Que ustedes, la verdad, por los siglos de los siglos, amén, la verán en los videos. Esta es de Profusion. También la encuentran en Lemon Pink. Esta base de Prolux me gusta porque tiene un subtono amarillo, tiene una cobertura media alta. Es construible, le puedes poner dos capas. Yo nada más puse una y la verdad es que me cubre muy, muy bien. Vamos a difuminarla muy bien. Me gusta como trabaja esta esponja húmeda. Me ayuda a que el trabajo de difuminar sea más fácil, más rápido. Aquí sentí que había puesto un poquito de más y limpié el exceso en mi mano y en una toallita. Y después seguí difuminando toda el área. Después este corrector de Prolux que les puedo decir que no es el más económico, pero tampoco es muy caro. Vale, me parece que 48 pesos. Y está buenísimo. No se me cuartea, no se me agrieta, me da el terminado que quiero. O sea, a mí me gusta traerles cosas nuevas que no he probado. Ay, eso se anó muy redundante. Pero bueno, cosas que me van gustando. Después estas Pigment Boss de Clean Color. Estas gotitas te ayudan a que sea en tu base de maquillaje más oscura. Hay claras y oscuras para bajar y subir el tono de tu base. Yo las estoy usando para perfilación con una brochita de cuchara. Y ya que hice este término de la perfilación, nos vamos con nuestro polvo de Clean Color, el Banana. Este tiene un subtono amarillo. Aplico un poco con una brocha grande y voy a toquecitos, a toquecitos, a toquecitos. No tomo demasiado producto, pero sí le doy varias veces para que quede muy bien sellada esta base. Después voy a sellar lo que viene siendo mi corrector con igual un polvo de Clean Color, pero traslúcido. Y voy a hacer el baking. Les voy a decir por qué hago el baking. Porque quiero que el maquillaje me dure todo el día. Y literal, me duró todo el día. Anduve así desde las 10 de la mañana hasta las casi 8 de la noche que me desmaquillé para irme al CrossFit. Y todo en su lugar. Hoy en día ya no dejo el baking tanto tiempo porque si lo dejo mucho tiempo me reseca la piel. Entonces bailamos dos minutos y después de bailar, ¡voila! Se va el baking. Después de esto voy a tomar mi paletita de igual Contour and Glow de Clean Color. Esta paleta desde la de Bios se ha vuelto mi favorita. Es más, ustedes la han visto en no sé cuántos videos y se ve que ya le casi me acabó este color. Me gusta el terminado que da. Doy perfilación a mis pómulos, a mi barbilla y pongo un poquito en el nacimiento de mi cabello. Me gusta este color. Es un color frío. Es un color muy natural. Muy favorecedor. No sé, ¿qué les puedo decir? Lo amo. Y el día que se me acabe ese color no sé qué voy a hacer. Otro de mis favoritos ha sido esta paleta de iluminadores. Yo en realidad amo los iluminadores. Pero estos tonos traen unos tonos espectaculares. No sé, desde que la tengo más o menos hace un mes. Entonces, se los juro por Dios, no las suelto. Obviamente ponemos en todas las partes altas. Y vean ese glow y obviamente en mi arco de cupido. Después nos vamos hacia el labial. Vamos a poner ahorita uno de Prolux morado. Y aquí estoy poniendo un poquito de sombra rosita. Nada más para darle un toquecito de color y que se vea como que bien homogéneo. Después este que voy a tratar de dejarles el color en la cajita de información. Los tonos de Prolux tienen algunos colores una muy buena fórmula. Otros te resecan un poquito los labios. Este es lo personal. Me encanta el color y no me reseca tanto los labios. Así es que espero les guste. Y para finalizar, nuestro fijador de Clean Color que espero les guste. Y así es que les mando muchos besitos y sigan viendo el video. ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis princesas, espero hayan disfrutado bastante este look. Y si fue así, antes de que te retires, si tú eres nuevo o nueva en el canal. Por favor, pasa por ahí abajo. Pícale un like de suscribirse y pícale a la campanita de la notificación. Para que te avise cada que hay videos nuevos. Si te gustó, por favor regálame un like. Y no olvides compartir este video para que la familia de princesas siga creciendo. Así es que yo es de aquí les mando muchos besitos. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima!